Y salen estos dos personajes, tanto a Juan Ariel Jiménez como a Carlos Amarante Barret, diciendo que Danilo, en parábolas, diciendo como que el líder tiene que dejar para que los demás vengan. Y Danilo le dijo, no, 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 vamos para el partido, que a Bel va a leer una cosa. Y todos los miembros del partido estaban allá. Sin embargo, desde el hotel en el que estaba a Bel fue que él hizo la llamada. Creo que Rafael Paz debió, y este fue el error político que él cometió, él debió tirarse. Y al final le quitaron la candidatura a senador, le quitaron la candidatura a alcalde, le quitaron la candidatura a diputado. Y todavía Rafael Paz está ahí. Entonces, como Félix Bautista no tiene la capacidad económica que tenía hace unos años atrás, no está tan bien a nivel económico en San Juan. Ha mermado un poco su liderazgo, que ha sido a base de lo que tú sabes. Tenemos una conversación de temas de poder con Ángeli Moreno, y eso es lo que vamos a cometer justo ahora. Ángeli, el partido de la liberación dominicana, que hasta hace unos años solía ser, digamos, hermético, cuidaba las formas, pero ese tema como que ha ido degradando, y a este segundo tenemos una especie de tirar trapitos al sol. Ya vimos el post que hizo Juan Ariel Jiménez, el que hizo Robert de la Cruz, y el que finalmente hizo Carlitos Amarante Barret, y ahora nos enteramos de que finalmente Francisco Javier García tiene aspiraciones presidenciales. ¿Por dónde intuyes que van los tiros con todo esto? Mira, la verdad es que este tema que me hablas es súper interesante. Yo creo que el PLD estuvo tanto tiempo en el poder porque se dedicó a hacer un partido, vamos a decir que trabajaba como una especie de corporación. Una corporación donde los trapitos sucios se lavaban dentro de casa. Recuerda incluso aquella reunión tan tensa como la reunión que se dio allí en Guandolio, ¿recuerdas? Que fue desde donde salió la división aquella, pero que fue una reunión súper tensa. Sin embargo, de esa última reunión salió todo el mundo tranquilo para su casa con lo que se había hablado. Y fue para mí esa la última reunión donde el PLD estuvo cuerdo. El PLD siempre se dedicó a hacer un partido que un partido, vamos a decir, que más allá que una organización política tradicional como lo que hemos visto en la República Dominicana, tenía escuela, tenía formación. Sin embargo, inmediatamente comenzó a lavar trapos sucios fuera de la casa, a tirar cosas unos a los otros. Entonces comenzó a salir del poder. De esa misma manera en la que se fue degradando el partido como institución, de esa misma forma salieron del poder. Fíjate cómo Danilo Medina hace unas semanas atrás hablaba de que supuestamente se iba a hacer una renovación del partido. Yo me encontré esto como un anzuelo. Tú me preguntarás, Aneudi, pero ¿cómo así un anzuelo? Yo vi que Danilo Medina dijo que iba a dejar la presidencia del partido, pero no había nadie que se proclamara o que se candidateara para la presidencia del partido, pero sí vi a personas que lo hicieron a la Secretaría General del Partido, que es la que sustituiría a Charlie Mariotti. Cuando yo vi esto, a mí me pareció extraño. ¿Por qué? Porque si alguien está diciendo que dejo la presidencia del partido, ¿tú no crees que dentro del PLD hay demasiadas personas queriendo presidir el partido de la liberación dominicana para estar en esa posición y que nadie quiera aspirar? Entonces, cuando vi esto me pareció un poco extraño, pero más extraño me pareció el hecho de que supuestamente iban para un congreso, primero dijeron una fecha, cambian de fecha. Al final, cuando el PLD habló de sus intenciones de modificar la Constitución de manera seria, es donde yo entiendo que toma un poco de color las cosas y Danilo Medina se echan un poco para atrás de sus intenciones de la supuesta renovación y lo que atina es a seguir dentro del partido, porque se ve a sí mismo como un candidato habilitado tras una, ¿cómo que se dice?, renovación o modificación de la Constitución. Y hemos visto en esta semana varias cosas que no son característicos del PLD cuando está unido, que es un grupo primero que se autoproclama, que quieren que apoyen rotundamente, que Danilo deje la presidencia del partido. No dicen que quieren que Danilo se salga, sino que lo apoyan a él para que salga. Que es lo mismo, pero de una manera un poquito más discreta, vamos a decir. Pero en esta semana vemos que sale Joe Biden diciendo que se va del partido político, porque entiende que en estos momentos es lo mejor que le puede pasar al Partido Demócrata. y salen estos dos personajes, tanto a Juan Ariel Jiménez como a Carlos Amarante Barret, diciendo de que Danilo, en parábolas, diciendo como que el líder tiene que dejar para que los demás vengan. Y es donde le contesta Robert de la Cruz que el verdadero líder se queda cuando hay crisis. Yo lo que creo es que todavía la borrachera de poder que tenía el PLD de aquellos 16 años no se le ha ido. Y esto va a hacer que el PLD siga perdiendo adeptos. Esto va a hacer que el Partido de la Liberación Dominicana, que para mí ha sido el partido más exitoso de los últimos 40 años, comience a desfallecer como de hecho lo está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque no se han podido poner de acuerdo. El caso en el que Francisco Javier sale ahora con una candidatura presidencial... Que nota, nota que esta actividad del comité político con Danilo Medina, en donde se dice que al menos 40 miembros... 37. 37 son, bueno, le pidieron que se quede, que se reconsidere y que se quede. Esto se da el momento mismo que Francisco Javier García, quien también es miembro del comité político, anuncia su pretensión de ser candidato presidencial de esa organización. Son 45 miembros, no 40. Son 45... No, lo que te digo es que supuestamente, según se dice, 40 de esos miembros le dieron su apoyo a Danilo. Pero tú me dices que son 37. Sí, lo que pasa es que hay personas que creen que son 40. No, recuerden que el comité político se amplió un poco más y hay 45 miembros. De esos 45 miembros, 35 apoyaron más dos. No recuerdo cuáles son los otros dos. La carta de Danilo Medina. Pero quedan ocho personas fuera, entre ellas Danilo Medina. Y entre esos ocho que sobran está Domingo... Tú sabes que Domingo estaba en el grupo de Amarante, Domingo Contreras, está Amarante, está Juan Ariel Jiménez, y un par que hacen el grupo de los siete, que son los insubordinados, vamos a decir de esta manera, dentro del PLD. Entonces, yo no sé si esa candidatura de Francisco Javier realmente obedece a una directriz que ha montado el mismo Danilo Medina. No sé por qué, porque Francisco Javier no es un agente... Francisco Javier no es un político que se deje, como decimos aquí, mangonear tan fácilmente. O sea, no creo que lo mandaron a hacer eso. Pero tampoco me parece que es algo para adversar a Danilo. Aunque cuando vayamos viendo cómo se desarrolla la cosa, nos vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo veo a un Gustavo Sánchez yendo a los medios de comunicación en una aparente campaña, es verdad, una recorrida de los medios de comunicación, diciendo que Danilo es lo único que salvaría el PLD y el único que saca el PLD de dónde está. Evidentemente, hay una intención de Danilo Medina quedarse a dirigir el partido, pero no solamente eso. Hay una parte del PLDismo que apuesta a que si el PLD modifica la Constitución, el candidato es Danilo. Y entiendo que Francisco Javier lo que está diciendo es vamos a aprovechar que estamos en esta situación para yo entonces tirar mi liderazgo. De hecho, yo veo ahora más claro el hecho de que Francisco Javier le haya echado una pasta de jabón al Sancocho en la candidatura de Abel Martínez. Porque si él se veía a sí mismo como el candidato, no le interesaba que le fuera bien a Abel Martínez. En este caso tendrías que sumar entonces que Abel Martínez tenía internamente, no uno, sino dos adversarios. Él y Mariotti. Francisco Javier García y Danilo Medina. Y Mariotti. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedon. Recuerda, entonces serían tres. Recuerda que Mariotti salió en los medios de comunicación también echándole una pasta de jabón al Sancocho. Si hay algo que tiene Charlie Mariotti, que no tienen otros peledeístas de alto nivel, es que Charlie Mariotti, por más que tú lo veas echando fuego al gobierno, tiene una muy buena relación con el gobierno. Charlie Mariotti. Lo respetan, no sé, pero tiene muy buena relación con el gobierno. Yo creo que sí, pero no sé qué tanto, yo no sé qué tanto Charlie Mariotti tenga relación con el gobierno. Porque si hubiese sido así, si hubiese sido así, yo digo, concha, pero Charlie Mariotti debió interceder en un momento determinado para que Danilo apoyara quizás al gobierno y no irse como se fue. Porque yo te voy a dar una apuesta que si el peledeísmo hubiese pactado con el PRM, hubiese quedado mejor parado en las elecciones. Repite a su último. Si el peledeísmo hubiese pactado en estas elecciones que pasaron con el PRM, hubiese quedado en una mejor posición. a nivel de votos, no tiene presencia en el Senado, por lo menos un senador. ¿Qué tenía que ofrecerle el PLD al PRM? Si se sabía como quiera que Leonel no iba a poder contener la reelección. O sea, aunque se hiciese el cálculo, bueno, ¿pero qué le ofrezco yo al gobierno? ¿Qué puede obtener el gobierno de mí cuando el gobierno no me necesita para contener a Leonel? Creo que el asunto iba por ahí. Yo creo que podría haber obtenido algunas cosas. Siempre entre los partidos políticos en Eudi hay algo que negociar. Siempre hay algo que negociar. Si tú no puedes o no quieres negociar con poder, puedes negociar por dinero. Fíjate, por ejemplo, la candidatura de Ramfis Trujillo y el cobrador. Ahí se negoció dinero. Entonces, los partidos políticos dominicanos están acostumbrados a ese tipo de cosas. El sistema de partidos políticos se presta para eso. Entonces, siempre hay algo que negociar. Ahora, quizás yo creo que ellos subestimaron lo sólido que estaba la candidatura de Luis Abinader y la decadencia que tenía su partido. Y más con un candidato como Abel Martínez que al final lo cuajó. Entonces, quizás ellos subestimaron donde ellos podrían haber caído. Y para mí, lo que más subestimaron fue lo que pudo haber sacado Leonel Fernández en la campaña electoral. Lo que pudo haber sacado. Pero, ¿quién lo subestimó? ¿El PLD? Yo siento que Danilo quizás lo tenía un poco más claro, pero al final del día lo que quedó en evidencia fue que a Danilo le interesaba el fracaso de Abel Martínez. ¿Tú crees que a Danilo le hubiese quedado, le quedaba claro cuando Danilo salía en los medios de comunicación diciendo el partido que queda en tercer lugar está destinado a desaparecer? Y adivina quién era el que quedó en tercer lugar. Él. Entonces, yo no creo que lo tenía tan claro. Para mí, la borrachera de poder... Danilo es escatofílico. Ay. Yo creo que Danilo es un hombre bastante sagaz en la política. Para mí, de los hombres más sagaces que quedan en la política, no sé qué tan sagaz es ahora. Pero Hipólito es un hombre sagaz. Danilo es un hombre sagaz. Leonel es un hombre sagaz. No sé qué era lo que pasaba en ese momento. Ahora, yo sí creo que Abel Martínez lo ubicaron en esa candidatura para que se inmole. En esta coyuntura del partido hay que buscar uno que se sacrifique. Vamos a sacrificar a Abel. Y eso es lo que yo creo que sea. El tema de la reunión de Abel Martínez y Luis Abinader una semana antes de las elecciones. ¿Qué lo confirme eso? ¿Eso fue cierto? ¿Tú crees que fue cierto? Yo realmente no puedo... Cuando me lo dijeron dije, bueno, no sé. Pero tengo la confirmación de una fuente muy buena. Yo no sé si fue cierta esa reunión. Lo que sí yo sé que fue cierto fue que una vez que concluyeron las elecciones, Abel le hizo una emboscada al PLD que lo quería a su vez emboscar a él con un panfleto, una cosa que tenía que leer diciendo que las elecciones habían sido un fraude. Y que él mismo agarró y se grabó llamando a Luis Abinader dándole las felicitaciones porque el del partido le dijeron ven muchachos para que lea esto en nombre del partido que era como terminarlo de enterrar. Entonces ahí para mí fue que donde Abel Martínez por fin abrió los ojos de lo que se le estaba preparando ahí ante el PLD. Cuando lo llevaron dije que no, que usted va a leer esto en la casa del gobierno porque un compañero amigo mío periodista me dijo a mí que se encontró con Danilo Díaz y Danilo le dijo no, no, no vamos para el partido que Abel va a leer una cosa y todos los miembros del partido estaban allá. Sin embargo, desde el hotel en el que estaba Abel fue que él hizo la llamada. ¿Me entiendes? La llamada fue a eso de las 8.30 de la noche. Inmediatamente se dio a conocer el primer boletín. Y Danilo Medina a tipo 6 de la tarde ya había hablado de irregularidades en el proceso. Exacto. Entonces Abel dijo como que no estaba de acuerdo con que se diga que había irregularidades en el proceso si había sido un proceso limpio. Perdimos y pedimos de qué forma. Él se negó a leer eso sin embargo tuvo que sacar esa llamada ahí de pronto y de verdad es que yo pude ese dato sí yo lo pude comprobar con varias fuentes de que eso realmente sucedió y de hecho en un programa en el que yo participo creo que fue el mismo Gustavo Sánchez que confirmó que esto había pasado. Bueno, mira en el PRM también tenemos situaciones está el tema de Hipólito y algunas fichas que él entiende que deberían quedarse por ejemplo Díaz Morfa pero también está el tema de los cuatro que han sacado cabezas como los presidenciables David Collado Carolina Mejía Yayo y Wellington Arnott Yayo Sanzlobatón y Wellington Arnott vamos a ver cómo tú y recientemente Yayo dijo que todo lo que él se lo debe a Luis Abinader después Yayo Sanzlobatón o sea que es un indicio claro de que quiere o procura ser el preferido del presidente yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa yo creo que Yayo Sanzlobatón procura ser el preferido del presidente pero veíamos a Yayo anteriormente cerca de David Collado parece que las cosas no andaban bien en esa alianza y Yayo se ha descantado más por ser el candidato que unifique más al PRM y que tenga la oportunidad de ser entonces el elegido el delfín vamos a decir el delfín de Luis Abinader porque tú sabes a Neudi que tiene una parte o una parte muy importante a quien el presidente le levante la mano y yo te pregunto me pregunto algo mira Yayo tiene un dilema porque de esos que tú mencionas difícilmente haya uno que tenga un mejor networking hacia afuera en el empresariado es un gran articulador o sea es una persona que tiene el dilema de qué voy a hacer voy a ser candidato presidencial y voy a arriesgar esto que he ganado o o doy un paso atrás y preservo esto y aquel que sea candidato sabe que tiene que hablar conmigo y eso me permite a mí aumentar mi poder yo creo que cualquiera entre Carolina David o Wellington cualquiera que vaya como candidato presidencial tiene que sentarse a hablar con Yayo es lo que te digo por el networking que ha hecho Yayo y no solamente eso con empresarios también con medios de comunicación e influencers en el momento que él decide dar el paso adelante liquida lo otro porque ya entonces no se va a dar ese proceso de que yo voy a hablar contigo tú eres mi competidor lo que pasa es a Neudi que tú sabes muy bien que la política dominicana se utiliza mucho el vamos a correr para después pactar pactar ¿verdad? tú y yo vamos a todos a correr y yo voy a medir fuerza contigo y al final yo te pido ¿qué es lo que tú quieres? esto ok pues yo te voy a pedir esto si yo te voy a apoyar a ti vamos a hacer aquello pero si tú te pones a pensar entre esos candidatos que están David Collado es el candidato presidencial para Luis Abinader según la información que yo tengo no es santo de devoción de Luis Abinader Wellington es candidato de Luis Abinader yo no sé no lo veo tan cerca de Luis Abinader como quizás veo a Yayo por ejemplo o no lo veo tan cerca como quizás lo veo en un momento de ¿cómo deciste? como de vamos a sentarnos a razonar de Carolina yo dudo mucho que Luis Abinader desee darle toda la dirección del partido o sea todo lo que tiene que ver a los Hipólito Mejía a los Mejía a los Mejía eso es como tú y yo tenemos tú tienes la mitad de la mesa y yo tengo la mitad de la mesa y yo te voy a dar a ti mi mitad hablan de Carolina pero también hay un plan con Juan Garrigó presidenciable yo creo que Juan Garrigó óyeme que para mí es el cerebro político después de Abinader después de Hipólito en esa familia yo creo que lo de Juan es muchísimo más para allá Juan no está pensando en nada que no sea su mamá ahora mismo te lo digo de primera mano lo que te digo es que dejar pasar a Carolina o contemplar a Carolina como candidata presidencial es después tener que dárselo a Juan es lo que te digo puede ser y eso puede ser un obstáculo pero mira en el caso de Luis Abinader o sea mira simple Carolina no viene te voy a decir algo yo lo sé viene con su pan debajo del brazo pero déjame decirte algo a ti a Neudi en la coyuntura pasada Hipólito cedió a Abinader sabiendo que Abinader podría quedarse con el control del partido ¿está dispuesto Abinader ahora a ceder lo mismo o devolverle el favor a los Mejías? la candidatura presidencial de Carolina no es desde ahora se reculó recuerda que era candidata vicepresidencial para llevar a Abinader ¿puede Abinader sentarse con los Mejías y hacer esto? si hay capacidad de que Luis Abinader se siente con Carolina Mejía y con Hipólito Mejía y se llegue a ese acuerdo y los Mejías respeten ese acuerdo las cosas son más fáciles para el peleón háblame de la fuerza del pueblo mira la fuerza del pueblo yo creo que es un partido que le fue muy bien en las pasadas elecciones no 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 eso refiero al conflicto interno el dilema interno ahí hay un lío espérate que ahí si es verdad que hay lío lo que pasa es que los fuerzas pueblistas si se quedaron con la retórica de la escuelita porque ellos pelean adentro se matan adentro y afuera no aparentan pero hay una lucha interna entre Félix Bautista Radamés Jiménez y Omar y Omar porque la el grupo de de Leonel Fernández no es el grupo de Omar el grupo que lleva Omar el grupo de Leonel Fernández que va a ser beneficiado no precisamente el grupo de Omar hay un tema ahí tú has visto que Félix Bautista anda haciendo una campaña de reconocimiento y de limpieza una profilaxis mediática una especie de profilaxis mediática porque oye lo que dijo Félix Bautista en una entrevista en la que yo estuve que él a partir de ahora va a ser el de la ofensiva y Omar va a ser no Omar va a ser la ofensiva y él va a ser la defensa Omar sale como vocero y él atrapa él va a ser el que el que responda entonces él se ve a sí mismo en una alianza con Omar Fernández Omar sí lleva parte del liderazgo que tiene su papá pero a nivel de gobierno Omar no ve no se ve con ese liderazgo para que Omar inminentemente gane una candidatura necesita el liderazgo viejo de ese partido que es el de su papá pero no precisamente Omar los representa a ellos entonces eso hay un arroco mango ahí dentro mira por ejemplo en las pasadas elecciones el tema de Rafael Paz fue una lucha de intereses entre Radamé Jiménez que llevaba su hijastro y Rafael Paz que era lo que el partido había decidido entonces al final hubo un lío ahí Rafael Paz quedó fuera pero quedó fuera el hijastro porque entonces vino Rafael Paz y dijo yo voy a apoyar a Saline y terminó endosándole el apoyo y todo el vivo que tiene dos pesos de juicio en este país sabe que las encuestas quien salía ganando esa candidatura ¿sabes quién era? Rafael Paz creo que Rafael Paz debió y este fue el error político que él cometió él debió tirarse él debió competir normal un buen dominicano abogar por un proceso de votación interna que era donde realmente no había forma de re a Rafael Paz se le hicieron super mismo partido pero lo estoy diciendo y a este muchacho lo mandaron del mismo partido a hacerle ese lío porque tú no crees si no me equivoco si una pregunta Robert de la Cruz Robert no Robert 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 no me acuerdo el apellido pero te voy a decir una cosa a ti ¿tú no crees que eso se resolucionaba sentándose en la mesa entre gente? se solucionaba el tema era que era un conflicto del partido a Rafael le dan esta candidatura a Rafael se la reservan y él se la dan porque Rafael lo que dice es óyeme eso es lo que te digo no debió aceptar la reserva ese era el gancho original él debió de que se la de que se la lavaran un lavado de reserva no 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 él debió competir como están en las encuestas que se yo perdona perdona escucha esto Rafael Paz oye esto quien iba a creer que en una encuesta de esas consultas Rafael Paz no iba a resultar ganancioso ahora una reserva si que se la puede quitar en términos prácticos una pregunta como fue las internas de la fuerza del pueblo cerrada fueron encuestas que se hicieron encuestas ahora te voy a decir algo a lo interno del partido no importa esas encuestas fueron un fiasco y tú sabes que fue las encuestas fueron un mecanismo del partido político de lavar reservas deben quitarse y se van a quitar pero eso fue un fiasco tú crees que las encuestas no le hubieran dado el mismo palo que le dieron claro que sí porque quien maneja eso es el partido era menos creíble era menos creíble ahora ellos sabían ellos sabían que compitiendo Rafael Paz le iba a pasar el rolo a los que estaban dentro del partido incluyendo al candidato regidor que fue y perdió y perdió de Rafael Paz porque Rafael le endosó su apoyo a Seliné entonces el tema estaba en que como quiera a Rafael Paz lo iban a partir ¿por qué? porque Rafael yo creo que en un intento de ser empático de entender su proceso como él mismo lo dijo se tiró tan por el piso que todo el mundo lo veía muy bajito y al final le quitaron la candidatura a senador le quitaron la candidatura a alcalde le quitaron la candidatura a diputado y todavía Rafael Paz está ahí a veces en política mira yo los cinco años que hice de ciencia política en la UAS me dice que el poder no se cede y todavía estoy viendo muestras de que es así a ti te lo quitan te lo arrebatan te lo ganan pero cederlo nunca va a ser la opción y eso fue lo que hizo Rafael al menos en la República Dominicana ¿cuándo él cedió el poder? ¿cuándo él cedió el poder? cuando él sin ver cómo se estaba ordenando el espectro político se fue a la fuerza del pueblo sin prever o prevenir que en una posible alianza de cómo ocurrió porque te voy a decir una cosa tía Neudi un año antes de que pasara esto yo escribí un tuit donde decía están cubiando a Rafael Paz ¿entraje? lo cubiaron ¿por qué? porque el ceder ante esa petición yo dije mira Leonel es tan inteligente que sacó a Rafael Paz de la fuerza del pueblo para que no compita con su hijo lo mete en la fuerza del pueblo le quita la candidatura ya dentro de la fuerza del pueblo lo manda supuestamente a correr para alcalde sabe que cuando en la candidatura alcalde va a pactar con el PLD lo manda para diputado y en la diputación se la quitan también el dilema de una persona que se va de un partido importante a otro es que precisamente se convierte en blanco fácil de ese tipo de jugarretas porque quien está dentro quien recibe sabe perfectamente que esa persona no tiene más opción por su bienestar político que quedarse ahí tú viniste para acá ya no es verdad que tú por lo que te hagamos acá tú vas a volver donde estabas o te vas a ir a otro partido o sea tú no vas a hacer eso tú te conviertes en un blanco fácil del tipo de cosas que le hicieron a Rafael Paz ahora vamos a vamos a pensar en una política ficción si Rafael Paz se hubiese quedado en el PLD que hubiese pasado como senador como candidato a senador como candidato a senador no sabemos no sabemos lo que va a pasar pero yo te voy a una apuesta que hubiese sido más difícil que las cosas se pongan como se pongan en la fuerza del pueblo porque la fuerza del pueblo al final llevaron dique a domingo domingo perdió pero hicieron un esfuerzo por Omar Omar ganó quitaron a Rafael para mí el punto de la fuerza del pueblo no era tener a Rafael Paz en su fila era quitarlo como un adversario que se ha dicho por cierto que Leonel como tomó todos los recursos que tenía y se los inyectó a Omar y dejó a todo el mundo fuera incluyendo a Felipe Bautista que eso causó problemas entre los dos pero hay otra información o sea Félix estaba pendiente de eso estaba al tanto de eso y él habría dicho denle para allá yo me encargo de lo mío yo tengo otra información adelante la información que yo tengo es que Felipe Bautista ustedes saben que con el tema de la ley Manimsky tiene muchas cuentas de él embargadas y eso ha hecho que él baje la liquidez a nivel de efectivo Félix siempre ha sido un hombre que tú sabes en San Juan está resolviendo todos los temas entonces como Felipe Bautista no tiene la capacidad económica que tenía hace unos años atrás no está tan bien a nivel económico en San Juan ha mermado un poco su liderazgo que ha sido a base de lo que tú sabes y Felipe Bautista no le fue tan bien en estas elecciones de hecho se peleó esa candidatura en San Juan yo no sé si tú viste que eso era Felipe Bajó subió ¿cómo es que se llama el otro candidato? no recuerdo bien el nombre del otro candidato que era un candidato malo si hubiese sido un candidato un chinchín mejor que ese gana ¿tú sabes por qué no ganó el PRM en San Juan? el PRM no ganó en San Juan porque el presidente del partido y un diputado de allá estaban en contra del candidato a senador pero ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿que sí existe chipeo entre Felipe Bautista y Leónel? no no existe tal chipeo lo que pasa es que Felipe Bautista está atravesando para mí su peor crisis como dirigente político por el tema económico por el tema económico Félix ahora mismo es senador nuevamente de ahí por el trabajo que ha hecho durante muchos años a nivel de clientelismo electoral pero Félix no está en una buena etapa porque producto de la ley Maninsky tiene todas las cuentas embargadas y no tiene la liquidez que tenía anteriormente para salir a repartir 15 camiones de juguete a repartir 15 camiones de olla plática a repartir 15 fulgones de panty por eso eso último fue una exageración y tú lo sabes que fue así que es así entonces el tema es que como él tiene esas limitaciones políticas ha mermado y ahora mismo lo que lo tiene él como candidato es justamente el trabajo que él hizo anteriormente entonces este señor que fue a las elecciones con Felipe Bautista ahora del PLD no es tan buen candidato sin embargo estuvo ahí casi a punto de ganarle vamos a dejar tiros para otra ronda Angeli Moreno de repente parece ser que el PLD es el centro ya tú has dicho que se están dando cosas muy turbias en la fuerza del pueblo pero que eso se mantiene calladito pero si es evidente lo que está pasando en el PLD y vamos a ver finalmente como el presidente termina cerrando el tema de los nombramientos y dependiendo de lo que pase en Estados Unidos ahora tú me dijiste ahí parece ser que el presidente quiere que gane Trump claro parece ser tú sabes que hay mucha gente que ignora o que olvida vamos a decir que olvida mejor que ya nosotros vivimos un gobierno donde estaba Luis Abinader y Donald Trump fue presidente cuando aquí ¿cuántos meses? mira aquí se tomó posesión en agosto y agosto septiembre octubre noviembre son cuatro meses de elección presidente de Luis Abinader que coincidieron con Donald Trump como presidente pero también las elecciones aquí fueron como dos o tres son en mayo mayo junio julio son tres meses son siete meses porque en esos siete meses Donald Trump era presidente entonces aquí duramos siete meses con Donald Trump como presidente el gobierno de Luis Abinader tenía siete meses que coincidió con Trump los de la candidatura en el traspaso de mando que era de Danilo a Luis Abinader y ya luego cuando en agosto entró que comenzó con Donald Trump hay varias cosas que para mí son importantes de esto se le preguntó al presidente que a quién él prefería y yo entiendo que él se descantó por Donald Trump pero una de las cosas que él mencionó que es lo que yo entiendo es que a él le fue bien durante la candidatura durante la presidencia de Donald Trump porque a la República Dominicana le ha ido mejor históricamente con los republicanos extrañamente que con los demócratas principalmente porque los demócratas primero son los que le quieren endosar el tema haitiano República Dominicana y porque con los republicanos tiende a ir mejor la economía y si le va bien a la economía estadounidense le va mejor a los dominicanos que están allá si le va mejor a los dominicanos que están allá le va mejor a la República Dominicana porque tú sabes Aneudi que dos cifras del Producto Interno Bruto de nuestro país vienen por las remesas que representan millones de dólares increíbles gracias Angeli Moreno y ustedes por estar compartiendo con Angeli y un servidor hasta el final de esta conversación de poder acá en Impolíticamente Correcto tú tienes algunas fuentes yo tengo otras hicimos como un testeo y ya el espectador forjará también su propia conclusión suscríbanse activen la campanita compartan comenten den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto con el presupuesto en el presupuesto de la